Se dirigía a su parroquia en la ciudad piurana de Tambogrande, para presidir la misa de resurrección por Semana Santa. Sin embargo, la camioneta que conducía terminó impactando violentamente contra este ómnibus. Lamentablemente, el sacerdote Juan Carlos Andrade Herrera no aguantó las graves heridas que tenía y dejó de existir en plena carretera. Las personas que lo conocieron lo recordaron como un párroco alegre y generoso, siempre dispuesto a apoyar a los más necesitados. La camioneta donde viajaba el hombre de 38 años quedó a un lado de la carretera. Su cadáver se encontraba atrapado entre los fierros del vehículo. El conductor del bus de transporte público habría invadido el carril contrario provocando la brutal colisión. Al menos 10 pasajeros de este vehículo resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital cercano. El accidente se encuentra en proceso de investigación para determinar responsabilidades. Una lástima.